Honorable Presidente de la Cámara de Diputados, don Edmundo Eluchanz Urenda. Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, don Hernán Mardones Ríos. Honorable Senador, don Juan Antonio Coloma. Honorable Diputado, señor Patricio Ález. Miembros del Parlamento. Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas. Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas. Miembros de las Fuerzas Armadas. Señor Director de la Academia Parlamentaria, don Gonzalo Vicente. Miembros del Cuerpo Diplomático y Agregados Militares. Invitados especiales, señoras y señores. Con motivo de la inauguración del Seminario sobre el rol del Poder Legislativo en la Función Defensa, organizado conjuntamente por la Academia Parlamentaria y la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, a nombre de ambas instituciones, reciban una muy cordial bienvenida a esta actividad académica. Agradecemos muy sinceramente la presencia de nuestros expositores el día de hoy, especialmente a la del Honorable Senador don Juan Antonio Coloma Correa y al Honorable Diputado don Patricio Ález Dip, autoridades y público presente que realzan con su presencia esta importante actividad. Nos reunimos hoy para debatir sobre temas de alta relevancia para la conducción del país y, en especial, de su seguridad y defensa. Este lugar proporciona el ambiente adecuado para ello por el significativo rol que cumple el Parlamento en la elaboración del marco legal que rige a nuestro Estado de Derecho como depositarios de la soberanía popular y con el importante papel fiscalizador que le corresponde a la Cámara del Senado y de Diputados. En el caso particular de la ANEP, esta actividad forma parte de un continuo en las relaciones que se han mantenido con el Parlamento, siendo destacable mencionar la presencia que se ha tenido para asesorar a requerimiento a las diferentes comisiones del Congreso en temas de nuestra competencia. También es pertinente mencionar que durante los años 2009 y 2010 trabajamos en conjunto con el área de gobierno, defensa y relaciones internacionales de la Biblioteca del Congreso Nacional e impulsamos en su sede en Valparaíso cuatro mesas de análisis estratégico para visualizar los desafíos de cooperación de Chile en tareas de paz y seguridad internacional, de tal manera que sus resultados se constituyeran en un elemento de apoyo académico al proceso de toma de decisiones y enriquecimiento de la función legislativa para el tratamiento de materias de alto nivel inherentes a la seguridad y defensa. Como resultado de dicha actividad, el año 2011 se presentó el informe final del trabajo ante la Comisión de Defensa del Senado. Por último, como director, he tenido el privilegio de ser invitado a participar en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y recibir en visita protocolar en nuestra Academia durante el año 2012 al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Honorable Senador Don Víctor Pérez. Hacer seguimiento de aquellas materias que tienen incidencia sobre el desarrollo de la defensa es el objetivo central de esta jornada de análisis y reflexión que nos permitirá conocer distintas visiones sobre temas que deberá abordar nuestro Parlamento para legislar en materias tales como el financiamiento del sector defensa, la normativa, la participación de civiles en misiones de paz y otras materias afines. De esta forma, cumplimos una parte importante de la misión de la ANEP como institución de educación superior del Estado al difundir conocimiento del más alto nivel en el área de la seguridad y defensa y o generar opinión a través del debate académico con las comunidades nacionales en materia de nuestra competencia, no sólo sensibilizando a un amplio espectro de la sociedad, sino constituyéndose en un valioso instrumento de apoyo a los poderes del Estado y a las estructuras de gobierno. La ANEP tuvo inicialmente la misión de formar a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y Carabineros a través de los cursos de alto mando. Posteriormente, el ámbito se amplió a la capacitación de civiles junto a militares mediante diversos tipos de cursos en seguridad y defensa, integración que se ha proyectado exitosamente en el tiempo. Actualmente, nuestra academia sirve a dichos propósitos, ampliando cada día más su capacidad como Instituto de Educación Superior a nivel nacional e internacional, logrando además consolidar su incuestionable función articuladora de la Comunidad de Defensa Nacional, su misión de asesoría gubernamental y su rol como difusora de los temas antes descritos a través de una atractiva y actualizada oferta académica. Este seminario sobre la función legislativa en defensa nace justamente como otra instancia del más alto nivel de las instituciones del Estado para acercar a toda nuestra sociedad a debatir temas de futuro y de relevancia para el país. Como organizadores, esperamos que las contribuciones de todos ustedes sean muy valiosas para los objetivos trazados en esta trascendente actividad académica. Quisiera agradecer en forma muy especial el apoyo del señor director de la Academia Parlamentaria para materializar este encuentro, esperando en el futuro se pueda continuar con estas actividades en bien de nuestro querido Chile. Con estas palabras, damos por inaugurada esta actividad y los invitamos a través de este seminario titulado Rol del Poder Legislativo en la Defensa a pensar en los desafíos del país en materia de seguridad y defensa. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos